Quiere... Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres tan tierno y me gustas Eres tan tierno y me gustas